muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con The Aspen el segundo vídeo como ya os he dicho vamos a ir directamente a la historia principal pero si nos encontramos algo secundario lo haremos vale pero en principio historia principal así que vamos a seguir con la historia principal vamos a ver que nos encontramos por ahí mira aquí tenemos una cerca vamos a ver qué nos ofrecen será aquí no? quién es éste? o es éste no lo sé pero no has visto un cromado duro de cerca? has hablado con uno? yo no te voy a cojonar nunca se sabe pero si la carrera de las pelas geniales y las tropas como una calle sigue mi consejo date la vuelta y cambia de acel antes posible vale dónde está tío adentro del bar no sé dónde está la misión esa tío a no ser que sea abajo claro vale puede ser abajo bueno vamos a vamos a seguir con la historia vamos para adelante esto que es aquí nada vale hay muchas cositas por ahí que ver vale vale ahí dentro también hay algo está aquí dentro también fijado vale parece que hay que mejorar el drone ¿no? como decían al principio del vídeo anterior vale aquí ya no vale hemos entrado en la región aquí hay como un caza recompensas mira cuando necesita de la región aquí hay como un caza de la región o un o 10 o 20 o 20 o 21... claro que bueno es que no se está tan tranquila Mira, cuando necesita de la charla motivadora de la compañía o queramos regalar la taza de café, aquí viene esa hostilidad, pum, solo lo que deberíamos de permanecer juntos en los tiempos de crisis. Y yo solo digo que no veo la forma de que podríamos ayudar ahora, el Grupo Ascensio ha desaparecido, y la Junta está más callada que un carlagon. Quizás tu gente debería empezar a mirar a los otros. El Grupo Ascensio no es solo la Junta, une, somos todos, todos nosotros. Unido en torno a una idea, la corporación solo es unidad si lo permitimos. Lo que tú digas, las ideas no dan de comer a mis contrayentes, ni proporciona seguridad como corset. Tengo otra reunión, vale, ahora con nosotros. Vale, hablamos luego, Pong. Este juego sería más chulo jugarlo con amigos, eh. Estúpido ascendente. Ah, ¿qué tenemos aquí? Alguien que deborda ambición y ciertas tendencias para aplicar la violencia sin reparos, justo lo que necesitaba. Lo que has oído no son más que tonterías. Es una de crisis supernova, el Grupo Ascensio ha quebrado. Nuestra arqueología ha entrado en modo predeterminado y hemos perdido el contacto con la Junta. No tenemos ninguna esperanza de que esos trajeran arreglo a esta situación de mierda de ninguna manera. Han suspendido los pagos y corset pronto se dará cuenta de que se están jugando el pellejo a cambio de cero ni créditos. Tengo una crisis de seguridad antes de que acabe todo este ciclo. La higa del Grupo Ascensio se ha callado de repente, es la primera vez que pasa algo así. Parece que el mercado se ha ido a la mierda y el Grupo se ha ido directamente a la bancarrota. Ahora todos los IC locales operan de manera independiente, cientos de protocolos optimizadores operándose por las mismas sobras. En los próximos ciclos sufriremos las clases de nutrientes y energía. Mira, el demoraloma no lo pasarán mal. Estoy pintando un panorama no suficientemente desolador. Dependemos mutuamente de los cúmulos vecinos en cuanto al alimento, la energía y otros productos básicos. Me duele decir esto, pero parece que tenemos que cooperar para salir del marrón. La proporción es épica. Los demás, ahora los jefes están de acuerdo en reunirse. Son unos incompetentes acostumbrados a cerrarse en banda, así que no esperes demasiado. No veo más opciones. Mi mestre no deja repetirme que es la única vía posible. Quiero que te encargas de la seguridad de los nuestros. En crisis como esta siempre el instigio es dispuesto a sacar rajada. Las turbovíboras están intentando reunir letales. Su estupidez desafía mi comprensión. Alguna pregunta, dispara. Todas las preguntas están en inglés. No me gusta eso nada. Vale, ya hablé de preguntas primero. Quiero que vayas a las pícaras de investigues. Ahí vas a tener que provisionarte bien, ya que no estamos luchando contra finales de petísima. Habla con Kluber, es de mi confianza. Él te mandará a punto. Culmina sin miramiento a todo víbora que te mire mal. ¿Entendido? Bien, que empiece la función. Misiones secundarias. Hay gente en Veles que necesita ayuda. Acepta las misiones opcionales hablando con la gente que tenga el icono de misión secundaria. Elige la misión a seguir marcándola activa en el diario de la pestaña Mapa y Misiones. Con el paso del tiempo aparecerá más gente que necesita ayuda. Vale. Ya hablaremos con alguien. Primero vamos a seguir. Vale. Aquí hay un algo. Ahí arriba está el cofre. Voy a verlo. Básico componente. Básico componente. Básico componente. Vale. Para arriba hay algo también. No me marca distancia. Ahora sí. Vamos a ir en principio a tiro hecho. Una misión más, por lo menos, para subir los niveles. No sé por qué motivo puedo pagar eso o de qué sirve. Vale. Estamos a un kilómetro. Vale. Parece que en breve empezarán los tiros, ¿no? Y las historias, ¿no? Tejados. Pues chaval. Se lo va a empezar a liar ya. Se va a empezar a liar ya. Se va a empezar a liar ya. Eh, estos son. Tienen nivel 5. Yo tengo solo nivel 3. ¿Por qué? Tengo un nivel demasiado bajo, eh. Quizás debería hacer una secundaria. Hostia. WTF? Si me han dado dos toques, chaval. Me han dado dos toques, hermano. Me han puesto fino. Tengo que subir el nivel, eh. Del personaje, tío. Tengo que subir el nivel del personaje. Pues estoy jodido, tío. Tengo que subir el nivel del personaje, eh. Pero en cuanto pueda. Todavía no sé dónde está. Voy a coger esto. Ahora sí tengo la granada. Antes no me la he tirado, tío. Antes. Qué pena, tío. Qué coraje me ha dado eso, tío. Había tirado la granada, tío. Y no me la había reconocido, tío. Se me ha quedado como a cero, tío. Se me queda como a cero. Cuando supuestamente sí la tenía cargada. No lo sé. Vale. Vale. Salud recogida. No voy a ir a lo loco, tío. Voy a... eh. Voy a ir a jugar con cabeza. Voy a jugar con cabeza, ¿vale? No puedo ir a lo loco en plan... Porque... El juego no es difícil. Pero tengo que ir tranquilo, tío. Vale. 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 Aquí se ha metido uno. Tengo algo. ¿Qué es esto, tío? Vale. Vamos para arriba. Debería de mirar mejor el menú, eh. Y terminar de poner el equipo tocho. Aquí tiene pinta de que... Puede haber bronca también. ¿Esto qué es? Vale. Durante el combate... Cursa B para agacharte. Y LT para disparar por encima. ¿Esto qué? ¡Ah! Vale. Pero con esto solo puedo disparar. Con esto solo puedo disparar. Vale. Tengo... Es como una escopeta lo que acabo de coger, ¿no? No. Pero es una enorme torcha. ¿Esto qué es? ¿Puede explotar? Sí. Vale. Vale. Perfecto. Y no me vayas a matar, loco. No me vayas a matar. Venga, vámonos. Vale. Venga, vámonos. Venga. Vale. Vale. Bueno, este arma sí revienta más, ¿eh? Este arma sí merece más la pena Aquí dentro puede que haya cosas Vale, aquí hay una máquina de algo No sé qué te da esto, tío Vida, ¿no? Sin más, ¿no? Vale, muy bien Me tengo que conocer las máquinas, tío Me tengo que conocer las máquinas porque cada máquina Cada máquina da como algo diferente, tío A ver si subo de nivel, lo que sí noto es que se sube muy lento de nivel, ¿eh? Noto que se sube muy lento de nivel, eso sí Vale, vamos bien Vamos muy bien ¿Qué botón se utiliza, tío? El puñetazo No sé a qué botón se utiliza El puñetazo, tío No sé a qué botón se utiliza, tío Tengo que mirar a qué botón se utiliza eso, tío Se pelean como entre facciones también Entre ellos mismos se pelean ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Puedo romper las máquinas? Y me suelta cosas, tío Me lo imaginaba, loco Me lo imaginaba, tío Me imaginaba que al destruir las máquinas me soltarían cosas, tío Vale, eso he reventado ¡Ey! Un trofeo Oportunista, eso es que habré matado aquí números de enemigos Efectivamente, 10 enemigos Haciendo estallar Un objeto Vale, tierra de nadie Aquí va a haber bronca también, ¿no? Voy a coger esto Bueno, ahora tengo todo bastante controlado Lo que pasa es que esta gente son ya de niveles altos Me está costando mucho subir de nivel Vale, vamos a seguir adelante Vale, esto te lo ponen aquí para que te agaches Vale, dice que han dado la zona como perdida Porque los hippies están armados hasta los dientes Se tira la granada, tío Se tira relativamente sola Vale, aquí parece que hay una máquina, ¿no? Voy a estallarle que me dé cosas, tío Me ahorro de dinero Vale, un arma He cogido ahí un arma Aquí hay otra máquina Buah Voy a reventar, he pegado ahí Voy a reventar, he pegado ahí El arma está bien, ¿eh? Pero voy a necesitar un arma un poquito también Más rica, más potente porque Eso flota Nada, no, no, no Los controles no me terminan de convencer, ¿eh? Los controles no me terminan de convencer, gente Vale, aproximándome al parque o no sé qué Aquí se va a liar también otra vez Mucho dinero, tío, pero yo Vale, aquí dentro hay algo Voy para dentro Básico Básico Hostia, mira Básico componente Que eso significa Para mejorar cositas Aquí hay un cofre Ah, no Está arriba, tío ¿Cómo subo yo ahí arriba? No sé cómo utilizar No sé cómo utilizar, tío La habilidad esa del puñetazo, tío Tengo que buscarlo Tengo que buscar en el tutorial Porque no sé cómo utilizar eso, tío ¿Qué vas a hacer, loco? ¿Me revientas? Joder ¿Me regenerara la vida sola? Estoy jodido Voy a ver si tuvieran objetos Vale, tutorial Vamos a ver Agacharse apuntado a alto atributo Ejecuta la habilidad de prótesis Ah, con el LB y el RB, vale, tío Vamos a probarla Perfecto No sé si le estoy dando daño, tío Yo creo que sí No sé si lo llegaré A reventar, pero Voy a intentarlo Vale, perfecto Necesito curas, tío Me van a soplar Y me voy a morir Me van a soplar Y me voy a morir No hay nada por aquí, ¿no? Vamos a ver Si aquí suelta la vida Qué va, tío Suelta nada más que dinero Necesito vida, loco What the fuck Buah, estoy de la mierda Nivel 17, ¿esto qué es? No, no, tío Se nos ha ido la olla Nivel 17, tío Pero qué Qué, qué, qué Qué despropósito El nivel que hay De diferencia, tío Y ahora se crachea Estas cosas no las corto, ¿vale? Para que Para que veáis los fallos también Que no Que no es cuestión de Jugar y ya está No, es decir Enseño el juego Enseño los fallos Y enseño Todo lo que trae Ya sea bueno o malo Y me encanta Me encanta que Que a la hora justo De cargar la partida Me haya Me haya Tirado de nuevo Sin poder continuar la partida Vamos a ver ahora Dónde Dónde me carga Esa diferencia de nivel En esa pequeña zona Es decir Subiendo una escalera De nivel 3 o 6 A 17 o 14 Me ha parecido una locura Y vamos a ver Dónde no Dónde están ahora Porque la verdad que La verdad que Entonces vamos a tener Que ir muy a tiro hecho Y Y quizá vamos a tener Que hacer algunas secundarias Va a ser obligatorio Hacer alguna secundaria Vamos a ver Vaya tela ¿Dónde me ha dejado, tío? Me ha dejado muy lejos Me ha dejado bastante lejos Vale Pues voy a repetir todo Para que veáis que Que coraje, tío Que pasan estas cosas, tío De verdad Vale Eso no vale para nada, tío He cambiado ahí de error Para esto He cambiado De error Vale Solo es frontal Otra vez ha pasado algo Vale Suelta tu weapon Eso es que han soltado Hay que soltar diferentes armas O algo así, ¿no? La verdad que estoy consiguiendo Bastante trofeos No sé Imagino yo que Podremos mirarlo A ver cuánto nos quedarían Después de terminar el juego Vale, perfecto Ya tenemos de nuevo aquí Vamos Vamos a tiro hecho para allá A ver si ahora no se buguea Vale Ya si subo de nivel Perfecto Parece que cuando muero Me guarda Parece que cuando muero Si me guarda ya El nivel que tenía Después de De haber hecho el auto Guardado Eso es bastante bueno Porque así Lo vas intentando Mientras que lo vas intentando Vas subiendo de nivel He cogido Hemos la defensa Vale Esto no me interesa Vale Aquí está Esto Pero no lo voy a romper ahora Antes estaba aquí al lado Y sin embargo Hay cosas que todavía No he terminado de ver Estando cerca 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 Vale Ya he visto Dónde coger eso Muchas veces Bueno Aunque suene mal Muchas veces Bueno morir Porque así Sin darte cuenta Eres capaz de descubrir Una zona nueva Esto por ejemplo Antes no Sabía cómo cogerlo Esto va a estar bloqueado ¿No? Habrá que mejorarlo ¿No? Vale No Me la ha podido abrir Vale Un Un update De algo Perfecto Ya os digo Este juego Jugarlo con amigos Tiene que ser La leche Tiene que ser La bomba Me ha pegado Me ha pegado Tío Que me ha dado Suerte Tío Vale Aquí hay que tener cuidado Voy a Voy a romper eso Como antes Y me voy directamente A la zona Vale No voy a intentar Investigar Porque no quiero Que me maten Porque hay niveles Ahí súper descompensados Hay un nivel ahí Súper descompensados Como antes Tío Este camino No vale Vale Aquí otra vez Muchísimas Hostia ¿Esto qué es? Merudo bicharraco Eso Tío Te voy a matar ya Hay mucha gente Vale Supuestamente Estoy ya en la zona Por eso No me saca La dirección Ahí está Tiene que estar Por ahí adelante Tengo que mirar Todo Buah Vaya escopetazo Me ha pegado ese Ese lo tengo que matar Tengo ahí vida Me voy a tener que acercar Vale Ya tengo dos ¿No? Sí Ahora lo tengo que buscar Por la zona roja Más marcadita Vale He visto otro Tengo que buscar Vidas Uh Yo No para que me viene Ahí detrás Estoy a uno Literal Estoy muerto Estoy muertísimo Son mucha gente Son mucha gente Y tengo un nivel Muy bajo Para ser uno Solo Vale Estoy casi En la zona Tengo que meter Un feral Tío Vaya insulto Vale Tengo que estar cerca Que tiene que ser ahí abajo Tío Vale Estoy aquí Realmente estoy en la zona He muerto Justo fuera de la zona Vamos a ver El arsenal Terror Es la que tengo Tío Vale Vale Voy a ver si Vale No No puedo por aquí No tengo nada No tengo nada Tío Vamos al lío Vamos a ir dejando Las vidas Y eso Que nos encontremos Por ahí Porque nos puede venir bien Si ahora Rehuimos Vaya pepinazo Me acaba de pegar Tío Es que es como dirigido What the fuck Estoy más o menos bien de vida ahora Me vendría bien un poquito La verdad Ya tengo granada de nuevo Aturdidora Tiene que ser por ahí arriba Tiene que ser ahí atrás Seguro Viene bajando Si Subo de nivel Y me cura la vida Perfecto Eso es Justo lo que os estaba diciendo De cristales Que cuando suben la vida Cuando suben de nivel A mi me gusta Que se me regenere todo Me falta un hippie Tiene que ser por aquí Aquí está Ya os digo Los controles no me gustan Veis que tiro la granada Como le da la gana Te mueres ya Pesadilla Voy a Farmear un poquito más de nivel aquí Aunque esté low de vida Te voy a farmear un poquito más de nivel No voy a decir Lo voy a necesitar Buah La reunión me pasa aquí arriba Y yo voy a tener que pelear Casi sin vida Voy a tener que pelear sin vida Vamos para adentro Va a haber Aquí va a haber bronca ya Vale Aquí está claro Que va a ser El segundo boss Digamos, ¿no? Me voy a poner tibio Vamos al lío Me tengo que meter debajo, tío Voy a matar a ese que me está Callando Y a este también Viene el segundo boss Viene el Reinhard Y mini Brigitte Yo creo que se puede ganar Antes lo digo Antes me muero Yo soy gilipollas Antes lo digo Antes me muero Es complicado, tío Es complicado Un solo jugador Es complicado Porque son dos toques Y te revientan Dos toques Y te revientan, tío Pero bueno Será cuestión de Será cuestión de Subir niveles Que yo imagino también Que los niveles van En proporción A tu nivel de jugador Porque yo le he dado Seleccionar Jugar Escopeta antidisturbio Vale, voy a intentar La coger Vale Aquí tengo un trozo de vida Ah, no, no Vida Es imposible, tío Es imposible, tío Tengo muy poca vida, tío Tengo muy, muy poca vida Tengo muy poca vida, tío Y no me sueltan No me están sueltando Mucha vida Y de repente me aparece un atrás Y de repente Chilita alante Vale Vale, no me ha dado tiempo Coger la vida Yo espero que ahora se me dé tiempo Vale Vale Lo que quiero saber Si ese guantazo Atraviesa Quiero saber si ese guantazo Atraviesa O no Si no atraviesa Si no atraviesa Lo tengo ya casi hecho Pero claro Perfecto Es que ahora mismo Tío Está en un nivel Super desproporcionado Aunque va en relación A tu nivel Pero bueno Ya he terminado De la reunión Un éxito apabullante El resto de los F Están de acuerdo Y comenzamos a coordinar La IC de nuestro escúmulo Y a restringir Suministro vitales Dentro de unas horas Todavía tenemos mucho trabajo Que hacer Por lo menos Es un buen comienzo ¿Qué cojones Eran los fulminantes Ultra amplificados? Joder Necesitiosos problemas Ahora tanto Como un objeto En la frente Alguien me llama Espera Pony al habla Sí, sí No Mierda Era la mirada Estiradora en que Mientras se liaba A parda por aquí Alguien vino Y se llevó Un buen puñado De moradores De moradores Parece que el ataque Solo era una habitación Para secuestrarlos Vamos a ir Para el otro lado Ahora Vamos a hacer Una misión más Y lo dejamos Para aquí Tengo que volver No te alejes mucho Tengo una situación De que volveremos A necesitar tu ayuda Pronto Vale Pues sí En cuanto nos active Una principal Misión completada Y subimos A nivel 6 Party Crash Cuando van a activar La misión principal No tengo misiones Principales O que es activa No me la marca Tío Se ponen Estamos en la mierda Estaba en un sentido figurado Necesito un poco De tu arte Para matar y crear caos Venga A ver Mencenity corto Vale Ahora sí Ahora sí Nos sale Venga Vámonos Está bien El arma Esta La escopeta Esta Revienta ¿Cuánto hay de distancia? Casi un kilómetro También Todos los enemigos Que podamos ir encontrándonos De nuestra De nuestro nivel Más o menos Intentamos reventarlos ¿Vale? Antes lo digo Antes me revientan a mí ¿Qué hago? Mi vida No sé si iré estirando No lo sé Qué va tío Es surrealista Cómo Cómo pasar de ahí Tío Es surrealista Loco Ahora me paso automáticamente Me mato y me paso automáticamente Pues vale No lo entiendo Tío Eso está ahí mal Mal gestionado Tío Pero bueno Si me paso de ahí De manera fría Que realmente No No sé cómo pasar Porque Porque si no veo Si no veo lo que tengo que hacer O a quién le tengo que disparar No sé tampoco Si lo he matado Es decir Puedo seguir disparando ahí Dos horas Pero si no sé Si lo he matado Es absurdo Seguir ahí disparando Me quedaría atascado Qué coraje Tío Cómo me quedaría atascado Habla con Alcofe Jefe Vamos a matar a este Vamos a ver Qué nos encontramos Por aquí Vale Vienen aquí Todos para atrás What the fuck Prefiero Vale No está piqueada Los desintegros Chavales Los que van A melee Mochila manitas No sé qué es eso Pero Lo equipo Esto qué es Esto Esto qué es Una M ahí Algún coleccionable O algo ¿Qué es esto? No sé qué es Podría haber ido Será a lo mejor Como una Una misión O algo ¿No? Qué paranoia ¿Qué haces Loco A tu casa Sacará? Te mueres Ya Vale Hay como un Coleccionable Mierda Bueno Bueno es la Aturdidora Me ha servido Para ver Que hay Esto de Componentes ¿Cuánto le queda? 500 metros ¿Qué haces? Y yo Pero como eso Parece Como aparece De repente Tanta gente Aquí Es que Inhumano Es que Esto es Desproporcionado Totalmente Desproporcionado Totalmente Desproporcionado La cantidad De enemigos Que vienen Aquí Tío De repente Aparecen 200 Muy bien Tirando la granada Con la manía De querer ir Corriendo a los sitios Vale Vámonos A Te mato Vale Vale Vamos bien Aquí que hay Amarillo ¿Esto qué es? Ah vale Son pandilleros Pero no voy a dejar No voy a dejar Que Ya que los puedo Matar No voy a dejar Voy a matarlo Vale Vámonos Los coches Tienen cositas Parece que la vida Me aumenta En base Al nivel Que tenga Durante el combate Pursa El círculo Y hubiese que ir Survivor What? Ah vale Me explican otra vez Lo que ya me explicaron Que podía estar agachado Que podía estar agachado Y apuntando Por arriba Está muy bien Que repitan el tutorial Siete veces Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Vale Vámonos Seguimos Estoy volviendo Atrás Por la misma zona ¿Dónde vas, loco? No te pensarás ir ¿No? Vale Puedo Utilizar Ya Vamos a recoger Esto Que dinerito Vamos a la reunión Arriba Y aquí ya parece Que ya no hay más pelea Porque ya estamos cerca De la zona 187 Estamos aquí al lado ¿Esto se puede hackear? No Vale Vale Es por arriba Vámonos Para arriba Ahora después Podemos mirar Alguna tiendecita Mira Allá arriba Hay otro coleccionable Vamos para dentro Voy a hablar Con el pavo Este Creí que no volví a ducharme En orines Desde que arreglaste El ser Pero parece que Todavía no hemos acabado Con las lluvias doradas Cuando nos asaltaron Esos secundadores No se llevaron A mordorores Cualquiera Más bien Intentaron llevarse A casi todos Los contrayentes Alfa Y Beta De cúmulo Justo lo que más necesitaba Para que este sitio Funcione Con la desintegración De Corset He perdido el acceso A los sistemas de seguridad Así que no tengo ni idea De dónde puede estar Nuestro Moradores ¿Quién se lo has llevado? Ni por qué Si alguien quería 10 más Nuestro cúmulo No podía haberlo hecho Mejor Necesito que lo traigas de vuelta No por su bien Sino por el nuestro Necesitarás ayuda Para infiltrarte En los sistemas de seguridad Y puedo darte una pista Hay un cash Si ya lo sé Eres experto en crackear De reír Un aumento de grud De la red Ya requirí una vez Un servicio por desgracia No acabo bien Y puede que Que lo mandara a la mierda Un poco Y como es evidente No me coge la llamada Así que tendrá que ser cara a cara Y ya no pienso salir más De la oficina Me he enterado De que he montado una tienda En la torre Lago Negro Donde fue La inundación Eso es todo lo que sé Me ha costado una buena suma ¿Qué más quieres saber? Pues nada hijo Vámonos ya Necesito recuperar a esa gente pronto Vea por ellos Vale Vamos a Voy a hablar con este No es relevante La conversación como tal Me voy a poner la misión Principal Vale Que supuestamente Tiene que estar por aquí ¿No? El de la tienda ¿No? Buah Está mil y pico Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Voy a ir primero Voy a visitar primero Hay como una tienda Que tiene que ser abajo ¿Puedo visitarla? Si sé cómo llegar Claro En la planta baja del todo Hay algo que es aquí Efectivamente Vamos a mirar alguna tiendecita Y lo dejamos por aquí Ahora esto de crafting Vale Aquí puedo mejorar Y ver cosas Habilidades Tasa de golpes críticos Voy a mejorar A ver ¿Puedo mejorar varios? No ¿Cómo va el rollo? Tengo muchísimos puntos Tío Vale Ya no tengo más puntos Perfecto Prótesis Golpe Ya no tengo más Vale Biología Hombre Todo esto ya está Como tal Y el estilo también está tal Vale Así que ya Esto está Perfecto Está hecho Y aquí tengo un pavo Que me puede vender Este sí está subtitulado Que es tienda Eh ¿Cuál es la que tengo? ¿La que tengo? ¿La de la izquierda O la de la derecha? Creo que tengo la de la izquierda ¿No? Y compraría la de la derecha Ah vale Claro ¿Cómo se mejoraría? Solo Esto es para mejorar Voy a mejorar Bastante Terror Y voy a mejorar La escopeta Antidisturbio A la versión 2 Perfecto Vamos a ver Los aspectos de armas Son ahora mismo de foul Así que todo está Bastante Bien Bastante ok Vamos a ver esta nueva región Y ahora sí que sí Vamos a dejarla por aquí Gente A ver qué nos cuentan En esta región nueva Que no nos cuentan nada Parece ¿no? Efectivamente no nos cuentan nada Así que nada Vamos a dejarlo por aquí gente Espero que os esté gustando La seriecilla Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Siempre lo digo al final del vídeo Si os apetece Dale a like Compartid Y suscribiros Que a mí me ayuda Un huevo Así que nada Muchas gracias a todos gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!